Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que permanezca siempre con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Y damos perdón al Señor de todos nuestros pecados para celebrar dignamente esta Santa Misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y a ustedes, hermanos, que he acabado mucho en el pensamiento, palabras, obras y ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos y bendecimos al Señor. Gluta Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo Tu mirada, ya que la felicidad plena y pluradera consiste en servirte a Ti, que eres fuente y origen de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Disponemos nuestros oídos y nuestro corazón para recibir las lecturas correspondientes a este domingo. El ejemplo de mujer hacendosa, que nos pone hoy el libro de los proverbios, refleja el trabajo armónico en el hogar, que era y es la base de la vida familiar. Tenemos que estar atentos y vigilantes ante el final de los tiempos. Lectura del libro de los proverbios Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el rino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entreguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Serás dichoso te irá bien, dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga todos los días de tu vida, dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos, entonces, como hacen los otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Escuchamos la parábola de los talentos. ¿Qué hacemos con los dones recibidos de Dios? Jesús condena duramente a quienes no saben multiplicarlos, dando frutos. De pie, cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a un tercero le dio uno solo. A cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió un solo talento, hizo un pozo y enterró su dinero allí. Después de un tiempo más o menos largo, volvió el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Después llegó el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te entregaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego el que había recibido solo un talento vino y le dijo, Señor, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fue a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no lo tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria al Señor. En la primera lectura hablábamos, decíamos en el guión de introducción, de las características de una mujer hacendosa, de una mujer dedicada a su hogar, a su familia, a sus tareas, a sus obligaciones. Hoy nosotros iríamos incluso a su trabajo, prácticamente equiparado a las responsabilidades laborales que tiene también el varón. Quiero decir, no solamente podemos aplicar esto del libro de los proverbios a la mujer en su tarea en el hogar, sino en el ámbito que fuere que le toque desempeñarse. Y que elogia el libro de los proverbios, elogia eso, su dedicación, su trabajo, ¿no? Eso es lo que está, su entrega, y su entrega generosa. Termina diciendo el texto, Qué hermoso este proverbio final del texto, ¿no? Entreguenle el fruto de sus manos y que sus obras, las obras mismas, sean quien alaben a quien lo hizo. Es decir, a esta mujer, a quien el libro de los proverbios está elogiando. Que sus obras la alaben públicamente. En el texto del Evangelio, Jesús también está hablando de otro trabajo. Yo me atrevería a decir de otros trabajos. Que parecería que tuvieran que ver, según el texto de la parábola de los talentos, con el mundo o el ámbito de lo financiero. Y en realidad, la parábola no es más que eso, que una parábola. No pretende ni siquiera, en el caso del Evangelio, destacar el oficio mismo, la tarea misma. ¿No? Y mucho menos pretende defender la usura. Cuidado con eso. O el prestamista. No. No va por ahí. Pero Jesús toma en realidad de cosas que en aquel tiempo, como ahora, se veían y sucedían. ¿No? Esto de que alguien que tenía una posición económica bastante mejor que otros, le encomendaba, distribuía de distinta manera sus bienes para que lo administraran durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento, este hombre que repartió talentos, es decir, la moneda vigente de aquel entonces, repartió pesos, diríamos nosotros. Si estuviéramos en Brasil, diríamos repartió reales. O si estuviéramos en Europa, repartió euros. Se fue y se volvió al tiempo, después de algunos años, y pide cuenta a cada uno de ellos. Y ahí están como las distintas actitudes. Entonces, insisto, no está Jesús elogiando una profesión o un trabajo en sí mismo. Lo toma simplemente como ejemplo. Porque en realidad, si de un oficio se tratara, de eso es de lo que quiere hablar el Evangelio, es del oficio de administrar la propia vida. Si hay talento, si hay, digo, algo valioso, yo diría hasta inevaluable en la vida, es justamente eso, la vida, ¿no?, que Dios nos ha dado. Ese es el gran talento. ¿Cómo podemos cotizar? ¿Cuánto vale nuestra vida? No se le puede poner un valor, realmente. Es más aún, no se puede ni siquiera comprar. Algunos intentan comprarla o venderla, pero en realidad, cuando cada uno de nosotros sopesamos lo que significa vivir, vivir, y sobre todo ante determinadas circunstancias, nos damos cuenta que esto que tenemos en primer lugar no nos pertenece, ¿no? En segundo lugar, que es inevaluable. Y en tercer lugar, que en todos casos sí está en nuestro poder, cuidarla. Iba a decir, siguiendo el texto bíblico, administrarla. Pero en realidad, corresponde cuidarla. Pero cuidarla en función no de guardarla o de esconderla, sí de protegerla. Cada uno de nosotros tiene que proteger su propia vida. Pero el texto, por sobre todo lo que quiere enseñarnos, que la vida nos ha sido dada para producir vida. Y producir en el sentido hasta literal de la palabra. De hecho, a partir de nuestra vida y fruto del amor, engendramos vida. Así se multiplica la especie humana. Pero va mucho más allá que eso todavía, este texto del Evangelio. Se trata de nuestras capacidades, nuestras cualidades, nuestros talentos, decimos. Esto es una palabra que se ha apropiado a distintas circunstancias y que ha ido evolucionando en cuanto a su contenido y a su interpretación. De representar un valor monetario en la vida comercial y cotidiana, pasa a representar un valor que atraviesa todo, todos los tiempos y todas las cosas. Talentos en nosotros significan aquellas cosas que nos fueron dadas o que además, con el tiempo, fuimos desarrollando y fuimos adquiriendo saberes, habilidades. Y nos fueron dadas, fundamentalmente, vuelvo a insistir, no para ser cuidadas o guardadas, sino para ser multiplicadas, es decir, reproducidas, entregadas, sobre todo, compartidas. Si hay un bien que la humanidad puede compartir, es el saber. Es la cultura. Y son las habilidades, es decir, lo que decimos, el saber hacer. ¿Quién de nosotros no ha recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos? Lo vemos tantas veces, casi que como un cuadro, una escena, la vida cotidiana, entre los nietos, ¿no es cierto?, y sus abuelos, los que tienen la dicha de compartir distintos momentos de la vida donde van aprendiendo de los saberes, las habilidades, se van transmitiendo, no sólo de padres a hijos, o de adultos a hijos, de un docente a un niño, a un estudiante, sino también de un abuelo, o de una abuela a sus nietos, ¿no? O de una persona cualquiera, ¿no? De un profesional también, por supuesto, hacia alguien que tiene interés, que muestra interés, y que quiere aprender, y que quiere apropiarse de esos saberes. La vida nos ha sido dada fundamentalmente para esto, para producir bien, para producir ciencia, para transmitir valores, para transmitir habilidades, saber hacer, ¿para qué? Para transformar, para transformar. Los saberes han sido dados fundamentalmente, no para ser guardados en una biblioteca, en un disco rígido, o en un pendrive, en una memoria portátil, decimos hoy. No han sido dados para eso, o solamente, si ustedes quieren, para eso. Han sido dados, sobre todo, para producir bien a los demás. Y basta pensar, en algunas pocas vidas, aunque hay cientos y miles de ellas, que con sus saberes aplicados a la vida cotidiana, han cambiado la historia de la humanidad. Uno piensa en un Favaloro, en un René Favaloro, nada más. ¿No? Que con el invento del Bypass, las miles y millones de vidas que se han salvado a partir de ahí, ese saber aplicado del doctor René, nos ha salvado la vida a miles de personas, millones de personas en el mundo. por decir, un saber aplicado al mundo de la medicina. Si uno piensa, en realidad, en los grandes o pequeños genios de la vida que ha producido nuestra humanidad, Galileo Galilei, Einstein, los inventores, qué sé yo, del filamento eléctrico, de la electricidad, de la telefonía, de la transmisión inalámbrica, y en estos tiempos en que tantas, pero tantas maravillas se producen, esas vidas han sido muy bien administradas en bien de la humanidad y esas vidas están devolviendo el doble de talentos de los que han recibido. Y ahí volvemos al Evangelio y si ustedes quieren a la primera lectura, donde se elogia a la mujer hacendosa. Esas vidas han producido mucho más incluso de lo que han recibido inicialmente. Por eso, volvemos a decirlo ahora, ya no sólo para el mundo de la mujer, sino para cualquier ser humano. Y quiera Dios que en la tarde de la vida también se pueda decir de cada uno de nosotros, aunque no hayamos inventado el bypass o el filamento eléctrico, cada uno de nosotros, Dios mismo y cuantos comparten nuestra vida puedan decir entreguenle el fruto de sus manos y que sus obras la laven públicamente. Cuando se vive así y se administra así el mayor bien, el mayor talento que es la vida, vale la pena vivir. Y entonces sí que se trasciende y se es conocido por un hombre o una mujer de bien, no sólo para sí mismo, sino para la humanidad misma. Creo en Dios, Padre Todo-Poderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único hijo de nuestro Señor, que fue concebido por la obligación del Espíritu Santo, nació de Santa María Mierde, padeció por el poder de Ponce y Pilatos, fue resucitado por muerte secundada, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre y a los cielos, de la tierra y a la derecha de Dios Padre y a los cielos, de los muertos, crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos danos fortaleza Señor, por nuestra iglesia diosesana, para que el Señor la bendiga con santos sacerdotes, abundancia de vocaciones al seminario y cristianos laicos bien formados y con caridad. Oremos danos fortaleza Señor, por todos los pueblos del mundo, para que cada cual ponga al servicio sus talentos y así consigamos mayor prosperidad y paz entre todos. Oremos danos fortaleza Señor, por todos los enfermos y sus familiares, para que sientan el auxilio y consuelo de Cristo que da vida y santifica todo. Oremos danos fortaleza Señor, por los jóvenes que hoy están sufriendo los vicios, la delincuencia, la droga, para que Dios los tome en sus brazos y los rescate. Oremos danos fortaleza Señor, por nuestra fundación que crece tanto y necesita de tu ayuda, para que la premies con todo lo necesario para seguir caminando. Oremos danos fortaleza Señor, por las familias cristianas, para que como la mujer trascendosa, vivan pendientes unos de otros y así se desarrolle la convivencia en paz y armonía. Oremos danos fortaleza Señor, por todos nosotros y todas las intenciones de los que siguen esta misa, para que todas sean miradas por nuestro Dios lleno de amor. Oremos danos fortaleza Señor, Te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas de pan y vino a nuestro Padre Dios. También llevamos nuestras oraciones y esfuerzos por responder a los dones recibidos. Cantamos número 84. 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 Después murió y después llenó de salvación para mi vida y alimento del pueblo mío. Yo te ofrezco vino y paz, yo te ofrezco mi amor. Yo te ofrezco vino y paz, yo te ofrezco mi amor. Sigan rezando, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para que lo vengan de todas tus amores. Señor, concédenos que esta ofrenda nos sea agradable a tus ojos y nos otorguen la gracia de servirte con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario. Date gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, por el que es tu palabra, creaste todo. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador. Él, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti este pueblo santo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Dios del universo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Por eso, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo en la noche que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y también les dijo, hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Nosotros seamos de muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta misa. Te pedimos que el Espíritu Santo nos una a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos por tu Iglesia también, Señor, que se extiende por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis, nuestros sacerdotes, diáconos y laicos que trabajan en tu Iglesia. Todos ellos, Señor, admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares y amigos fallecidos, especialmente al diario de Víctor, fallecido en el día de ayer, de la comunidad de San Cayetano, de Villa Sorraquín, de todos los que han muerto en tu misericordia. Señor, admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad también de todos nosotros para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, un día podamos participar de la vida eterna y cantar eternamente tu alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no haganos hoy lo que nos rompamos cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden. No nos dejes caer en la meditación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas, concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo proveer la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles de la paz, les dejo mi paz, les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con todos los que nos damos fraternalmente, el saludo de la paz. Y se la deseamos también a toda la audiencia de la radio y de la fundación, en nombre de la Fundación María de la Concordia, que tengan mucha, mucha paz. Gracias por ti. Gracias. 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 Amén. Amén. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero amará la bendición de la palabra sanada. Hermanos, la Eucaristía fortalece nuestra debilidad, renueva nuestras fuerzas, ya que somos peregrinos necesitados del pan de vida. Con alegría recibimos su presencia sacramental. Ustedes en sus hogares, con mucha fe en oración, pidan la presencia espiritual de Dios. Él viene a sanarlos y a llenarlos de amor. Cantamos número 311. Amén. 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 Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Amén. Oremos, hermanos. Amén. 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 Amén.